¡Avance! Un poco más de información de este FinBEN. ¿Cuál es el objetivo principal de la FinBEN? El objetivo principal de la FinBEN es, primero, hacer un inventario sonoro de Venezuela, buscar la profesionalización de las agrupaciones nacionales, cualquiera que fuese el género que interpretan, y además de eso, la posibilidad de que nuestra escena nacional se conecte con otras escenas internacionales, en la perspectiva de la diversidad musical, en la perspectiva de la innovación, en la perspectiva de asumir la estética nacional, también como una estética latinoamericana y como una estética del mundo. Creemos que los oligopolios han empobrecido el gusto, han empobrecido la posibilidad de la creación y han impuesto un aplanamiento de la música, un aplanamiento de las estéticas y de los ritmos, poniendo en peligro la diversidad musical. Y que los mercados independientes, como los que concluyen acá, más de 17 programadores, son el futuro, la esperanza de quienes amamos la diversidad y quienes encontramos en la música el mayor exponente de la diversidad de las culturas. Nada más en Venezuela hay, bueno, una diversidad exponencial de ritmos, de sonidos. En un solo género pueden haber distintas formas de tocar ese género por región. Y, Ministro, uno de los objetivos principales también es difundir la música venezolana a nivel internacional. ¿Han hecho ustedes alguna evaluación de cómo se encuentra la música venezolana a nivel internacional, la difusión y qué proyección tienen más adelante de esta difusión, justamente? Desde el punto de vista internacional no se hace justicia la poca presencia que tienen algunos intérpretes en el mundo con la estatura musical y con la dimensión musical que tiene nuestro país. Muy poco se circula, muy poco se conecta y muy poco se dice. Y eso hace parte de un cerco que también hay contra nuestro país. Pero hay algo de responsabilidad de parte de los músicos, de parte de las políticas públicas del Ministerio de la Cultura. Y es que no hemos todavía sistematizado, y vamos en eso, y por eso estamos acá, la sistematización de nuestra música, de nuestro portafolio musical diverso para el diálogo universal con otras escenas, con otros contextos, con otras culturas. Nosotros tenemos que tener la capacidad de mirarnos en esa perspectiva para poder, entonces, aspirar a ocupar distintos lugares o el lugar que en todo caso le corresponde a la música. Lo hizo Cuba en los años 60 y 70, recientemente lo hizo Brasil, lo está haciendo Colombia. Es decir, eso es algo que ya se ha hecho, que es posible, y que solo se requiere de la voluntad política del Estado, que en este caso es manifiesta, y también la capacidad que tenga el movimiento musical de organizarse. Ahora vamos a comenzar con el señor Ricardo Lira, uno de los programadores que asiste a esta FinBEM para escuchar y ver las propuestas de los músicos venezolanos. Hasta ahora, de lo que has podido ver, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de los cantantes y artistas venezolanos que se han presentado en la FinBEM? Me parece que la escena musical ligada al rey está muy interesante, está muy potente, hay muchas bandas muy buenas exponentes, pero la verdad, digamos, como programador internacional, lo que más me ha llamado la atención, sobre todo lo que tiene que ver con las músicas tradicionales, todo lo relacionado al joropo, que me parece muy interesante toda esta música llenera, que, digamos, desde ahí algunas bandas estaban intentando tomar algunos elementos para hacerlas más contemporáneas, ligarlas un poquito al rock, meterlas un poquito en otros contextos, y sobre todo lo que tiene que ver con la música afro-venezolana, con el tambor de cata, y ese tipo de cosas, que de verdad están maravillosas. Y me parece que hay todo un ejercicio y un aprendizaje que viene, digamos, desde la gente, que lo tiene muy incorporado y también está asociado a las políticas públicas, que, digamos, durante décadas han influenciado la formación musical, con todo este sistema, digamos, de orquesta y todo, que evidentemente tiene que empezar a capitalizarse por alguna parte y hacer que esta música, digamos, afro-venezolana, con innovación, de reggae, de rock, como sea, empiece a salir al mundo porque tiene el material, digamos, materia prima de calidad de sobra. Bebesa TV se mantiene también haciendo cobertura en los espacios culturales que impulsa el gobierno bolivariano para difundir a nuestros artistas y a nuestra música venezolana. Nosotros nos mantenemos aquí en el lugar de la noticia y usted, mientras tanto, siga disfrutando de nuestra programación.